Bienvenidos a Q Noticias en este segundo cuatrimestre. Hoy una cobertura desde Tecnópolis. La Universidad Nacional de Quilmes se hizo presente, recorrimos el predio y en este programa te lo mostramos. Así empezamos. La Universidad Nacional de Quilmes Dentro del ciclo de charlas que dio la universidad, entrevistamos a Darío Kottner, subsecretario de Investigación y Transferencia de la Universidad Nacional de Quilmes. Lo vemos. La idea es permitir que la sociedad se beneficie de los esfuerzos de investigación y de desarrollo que hace la Universidad Nacional de Quilmes. Para eso nosotros lo que hacemos es un conjunto de actividades que se pueden, digamos, agrupar en promoción de la actividad de investigación cooperativa con empresas, con instituciones públicas, la posibilidad de licenciar y comercializar patentes y un conjunto de actividades que tienen por objeto lograr que los desarrollos y el conocimiento que se generan las universidades puedan llegar a la sociedad en su conjunto. Tenemos 35 patentes, tenemos patentes que están licenciadas, que están en fase de explotación comercial, estamos cobrando regalías por esas patentes. Hay dos empresas de base tecnológica donde la universidad tiene participación. Sabemos de una empresa nueva creada por cinco egresados de biotecnología, otros resultados que se pueden señalar en la posibilidad de dar servicios técnicos al sector público, digamos, damos respuesta a necesidades que tienen algunos ministerios, municipios y organizaciones públicas. BIOEX es una empresa que tiene su origen en egresados de la Universidad Nacional de Quilmes y ofrece un servicio diferente. Su presidente, Hernán Farina, nos cuenta de qué se trata. Bueno, acá estamos en el stand de BIOEX de la Universidad Nacional de Quilmes. BIOEX es un proyecto, es una empresa incubada y asociada a la Universidad Nacional de Quilmes. Fue la primera empresa formada por egresados de biotecnólogos de la Universidad Nacional de Quilmes. Y acá estamos en Tecnópolis exponiendo lo que hacemos. Lo que hacemos nosotros es una técnica de micropropagación de especies vegetales. Nosotros tomamos plantas, extraemos células de plantas que el productor las busca por alguna propiedad, por ejemplo, el tamaño de la fruta, el gusto, el tiempo de maduración, el tamaño de flor. Y luego sacamos células de esas plantas, las propagamos en laboratorio y a partir de esa planta generamos miles de ejemplares con las mismas características genéticas. No hacemos ninguna modificación del genoma ni genética de la planta, lo único que copiamos es a esa planta y generamos miles de ejemplares que al productor le sirven porque tienen las mismas propiedades, las mismas características. La repercusión es muy buena. A la gente no la conoce la técnica, a pesar de que es una técnica que tiene más de 60 años, pero le fascina ver plantas en una planta carnívar, por ejemplo, adentro de este frasco o adentro de un tubo de ensayo. Eso le llama mucho la atención, pasa muchísima gente y se interesa. Y ahí eso lo aprovechamos para divulgar a la universidad y todo lo que la universidad tiene para ofrecer como ejemplos de transferencia, porque no solo es Bioex, sino hay un montón de proyectos de transferencia que vienen de biotecnología y que se transfieren en la sociedad. Hay estudios genéticos que se hacen en la universidad, se generan drogas con propiedades antitumorales dentro de la universidad, se generan, en este caso, Bioex. La Universidad de Quilmes tiene ese sello de transferencia muy importante. Colcic también se hizo presente en Tecnópolis. Entrevistamos a su presidente para que nos cuente acerca de los proyectos y de la relación con la Universidad Nacional de Quilmes. Estamos nada menos en la feria más importante que realiza el país en décadas. Y bueno, podemos estar exponiendo el catamarán que ha sido realizado, como todos ustedes saben, por el acuerdo entre la Universidad de Quilmes y Colcic. La Universidad, la Cátedra de Arquitectura Naval, desarrolló el modelo y nosotros le hicimos las innovaciones para hacerlo como vehículo de transporte. La idea surge de hacerlo de esta forma para poder llevar a los voluntarios que van a trabajar aguas arriba. Aquí mismo también surgió la idea de poder hacerlo como vehículo de excursión y de pesca. Tuvimos varias personas interesadas en esto, lo que nos abre una expectativa muy interesante como para poderlo comercializar. El proyecto básicamente empezó intentando evolucionar el barco que ellos ya tenían, el barco de trabajo. Vamos a buscar hacer la versión pesca, una versión un poco más grande, ya más de lujo, digamos, dentro de lo posible. Con chicos de Colcic, pero que fueron todo el aprendizaje lo hicieron en el astillero de la Universidad. Hasta acá llegamos con esta emisión de Q Noticias. Si querés volver a verlo, ingresá a tv.unq.edu.ar y no te olvides de seguirnos por Twitter y Facebook. Hasta la próxima semana.